Tras 11 meses de investigación e inteligencia en distintas zonas de Medellín, las autoridades lograron la captura de tres hombres señalados de pertenecer al grupo delincuencial organizado Caicedo. Las diligencias de allanamiento con distintas especialidades se desplegaron en lugares de difícil acceso. Entre los capturados están dos coordinadores, quienes serían los responsables del tráfico de estupefacientes y la extorsión en esta zona de la ciudad. Otro de los capturados está relacionado con un homicidio ocurrido en el mes de marzo de 2024, al parecer un ajuste de cuentas. Otra persona más fue capturada en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Les fueron incautados más de 12.000 gramos de sustancias, 6 millones de pesos, armas y documentación. Si en el multicrimen la extorsión, el tráfico local de estupefacientes, la venta ilegal de lotes en este caso, por eso la tipificación por el desplazamiento forzado. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Un juez les ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.